¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! Mira a ver ahora, porfa. Ahora tiene que estar puesto todo decentemente. Ahora sí. ¿Pero eso qué es? ¿La de la caja de sugestión? Sí, eso. Eso es cuando, imagínate, cuando tienes mucha gente, o cuando hay gente que te ve, puedes escribir en plan el siguiente juego que quieres jugar, ¿no? Los que ellos quieren ver, por así decirlo. Ellos te dicen, pues quiero ver Fallout 4. Y te lo escriben ahí, y te dicen, quiero que el próximo juego sea, y cada uno lo vota, ¿sabes? Sí, qué guay. Pero ya está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué manía eres? Pero bueno. Pero ahora por qué no se me queda... A ver esto qué mierda es. Ya te mando un juego Se le están pidiendo un juego Esperate, se fue la mierda ¿Qué le pasó? Se petó A ver, panel del sencillo Es de miedo ¿Otra vez? Hola, vamos Sí, un momentito Estoy viendo una cosa ¿Por qué no me parece que estás en directo? O sea, no sé qué apretado Que ahora no me deja Es que de verdad Es que de verdad No, no sé No, no sé No, no sé Habla sobre lo que acaban de hacer ¿Qué pasa? Nada, nada Cosas de la vida Se me han ido Como todas las cuentas que tenía Se me han ido de repente La contraseña ¿Por qué? Pues no lo sé Todo el mundo te lo pide ¿Verdad? Esto no quedará así Esto es una mierda ¿Qué te pasa? Nada Que no sé Porque se me han quitado Todas las cotlas Esto ¿Tú vas a dormir A la que venía el miedo De verdad? ¿Quién se va a dormir? Calito Descansa A ver Vale Sí No sé A ver Gracias hasta para las noches Es que No sé Es que No sé Que me pasa Tan raro Esto Bueno Chicos A ver Que sí Que sí Que sí He de curar Pesados Que son más pesados Que pesados Bueno No sé Qué pasa con esto Pero bueno Bueno Let's go A The Legends of Fears Vamos a quitarle un poquito Bueno Pues he hecho tres Vaya Bonito Bueno Bueno Ya empezamos Se ve muy bien El juego ¿Qué? What the fuck? Ya está Y no Y no La F Vale Esa es la que me va a salir ¿No? ¿Cómo se llama eso? Ese susto de repente Con la cara ¿Cómo se llama ese tipo de sustos? El Jumper El Jumper Sí Jumper ¿Qué cojones es esto? Bueno 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 Corazóncitos ¡Rotos! Vale F chavales Voy a gritar mucho Vaya No sabía que no podía hablar atrás A ver A ver ¿Derecha Delante O izquierda? Hostia Me escucho un corazón Siempre la derecha Derecha Vaya ¿Qué pone? Delirante Izquierda Borracho ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? No me he quedado aquí ¿Tú has jugado a este? ¿Quién yo? Sí No No lo puedo Escucha a Beli He visto un poco Pero no lo puedo Hey ¿Qué es eso? Espera ¿Qué día es eso? ¿Es el Jumper? ¿Qué? ¿Tú sabes que yo... Oh... Bueno ¿Por qué no te viste a venir a encontrarme? ¡Dios! ¡Dios! ¿Sabes cómo me encuentro cuando estoy acostumbrado en mi trabajo? ¿Qué coño se enfala el sol o con el mismo? ¿Sabes? ¡Uf! Ya estamos con las flechitas ¡Uf! Una rata Vale Creo que aquí no puedo ir Aquí tampoco Oh Vaya Yo en la vida buscando mis carcetines Y luego te encuentras un par de cada color y no sabes por qué Niños en el matrimonio Guía matrimonial Espera Espera La magia pernal del día Vaya Nada de hablar de tener hijos No No tienes ganas de tener hijos No Ahora mismo No Muy F eso F por los Por los espermatozoides Cambio el cuadro ¿El cuadro? Sí Hostia Voy a ir configurando un poco lo que no será el Discord mientras tú juegas Que tengo de fondo aquí en la otra pantalla Vale Esta ventana la he visto ya hace tiempo O sea, no veo nada ¿Qué coño? ¿Quién está andando por aquí? Bendito el fuego pintado con los crayolas Ah, hijos J Ratones piojosos, calvo, manchas, sangrientas, pelo, no es mío ¿Dónde están las tijeras? Buen grito ese Ya te he dicho que grito con este juego Te quiero ver jugando al Resident Evil 7 Después también Gritos así No, 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 pero te lo digo en serio Es que ya me lo he pasado una vez No, no, me da igual, te lo vuelvas a pasar encurtido En dificultad veterana o algo, me da igual No, no, hombre El corazón está le tiendo, ¿eh? ¿Eh? El padre, sí, no te, te mete mucha tensión Sí, saliendo por la, ¿eh? Por la pared, yo me encanta Yo me lo paso muy bien Viendo a la gente suscribirte, por alguna razón Hostia, cogido Es como cuando te veo morir por un Magini gordo, ¿sabes? En el mercenario No sabes por qué Pero te da igual, eres feliz Vaya, me están haciendo abrir cajones Para nada Sí, para encontrar los carcetines ¿Vamos al ajedrez? Venga, muevo, esta ahí Ah, no, eso son las damas, coño Bueno Yo ajedrez Madre mía No voy a ir a esta puerta, en serio No quiero Viva, viva mi dilexia Espera, me pongo el ratón bien Yo la verdad que estoy contento porque como arreglé el otro teclado que quería usar Hostia Sin cabeza No está, la cabeza está allá Ve, te están diciendo una teoría Te están diciendo que la madre cogió la chancla, te la pegó la hija en la oreja Y la cabeza se le fue volando Mira, al domino ¿Jugamos? Sí Hostia, si jugamos al Tetri y Valtel Royale Vivía una vez un pato que estaba como una cabra No contento únicamente con nadar en los regatos Me gusta arrancar corazones y masticarles un rato Hostia Madre mía, los gansos Se mamaron Porque podríamos jugar a ese pinturillo ¿Al pinturillo? Sí, sí, qué guay ¿De verdad quieres jugar al pinturillo? Sí, sí, sí Eso lo dibujo pollas, la verdad Joder No, es broma, es verdad Estoy buenísimo dibujando Pero aquí no debería ir, ¿no? Bueno, a ver, te dan la opción de ir Tendré que ir por ahí No tienes ovarios No, porque esta puerta me gusta mucho F, F F, rip ovarios ya Pues creo que la otra zona es peor La verdad Hablando de nuestras espaldas Se fue la luz ¿Qué? Ya estamos ¿Qué quiere hacer un puto pete? Uy, cada vez me ha rayado esto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ah! Hijo de puta Me cuelas No puedo pegar a nadie Ella viva el límite, tío Cada momento, cada suspiro, cada respiro Ella no viva el límite Que vuelve a aparecer esa muñeca No puedo pegarle Anabel Es Anabel, sí ¡Oh! Fucking shit ¡Ay, hijo de él! ¡Hijo de pollo, hijos de puta! ¡Ven aquí! ¡La cara! ¡La cara! ¡No! Cinderela, hostia Me cago en... Cinderela, hola Me has asustado por... Mira el chat y luego Hola, Cindere Te echábamos de menos Estábamos preocupados por ti ¿Estás hablando, Cindere? Sí Hola, Cindere No grites así Poneros los audios bajos Porque voy a gritar mucho ¿Qué? ¿Serio? ¡Holi! ¡Ah! ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Dónde? Necesito una explicación ahora Eh, no me habéis pillado ahora, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bueno No pasa nada ¿Qué cojones? Aquí pueden ver A tu aclamada diosa ¿Sabes qué? ¡Qué foray! Putos hijos de puta ¡Ertarus! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Ah! Se deshace Como si no me hubiese pasado nada Tan seco y tan lejos ¡Pero co... ¿Cómo co... ¡Coño! ¡Hostia! ¿Cómo he pasado? Estudiando Lo hemos pensado que estabas estudiando ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pobre! No No, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Que se ha... ¡Pero no! ¡Hostia! ¿Qué hace? ¿Por qué se pega de hostias? ¿Cómo voy por aquí? Se mete la hostia y aparece por la otra Te peas Dios, te está llevando un brico sin salida ¿No te das cuenta de que es todo el rato lo mismo? Sí Vuelves al mismo sitio una y otra vez Tendría que ir a la que se pega de hostias ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta mierda! ¿Tendrás que seguir hacia adelante ya? ¿Ya? ¿Ira a girar? Sí, ¿no? No, no te preocupes, no pidas perdón a mi mujer. Yo por ejemplo a Life is Strange no jugaba porque no estabas. Y te prometí que cuando estuvieras jugaría. Pero todavía tengo prisa de jugar, eh. ¿Qué cojones? Es agua esta, pico. Yo tampoco tendría prisa de jugar este juego. No, a Life is Strange. Como podéis ver, estaba tan callado que parecía muerto, pero no sabía. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No me dejas! ¡No me dejas hacer nada! ¡No! ¡No! Se raya. ¿Veis que me ha matado? ¿Me cojo esto? Tranquila, Cinde. No, no... Ay, me ayudo del pomo. No te preocupes, mujer. ¿Qué ha pasado? Un sueño de resines. Te acaba de meter una pedazo de F en el juego. ¿Es que he vuelto para atrás o...? No, estás en la misma sala de las muñecas, creo. Creo. A lo mejor simplemente estabas en un sueño. Vale, vale. Entiendo. No quiero tratos con ustedes. No quiero tratos. Un día en la pared decía... Luki en la camura estuvo aquí. La camura estuvo aquí. Esa puerta no la quiero. ¿A quién no le gusta abrir cajas? Por el tiempo... Se escucha de fondo, ¿te imaginas? Se escucha de fondo, ¿te imaginas? Claro, ¿no? Sí. Es el tínate como siempre. ¿Quién dice que me he rindado? ¡Vamos! ¡Let's go! F... F... Oh... Vaya, gracias por indicar en el camino. Me necesita cobertería. Vaya. Caja de música, ¿no? Es el Xavi, ese es Xavi. ¡Xavi! ¿Qué pasa? Vamos a la fiesta. Oh, no. Otra vez aquí, no. En la habitación esta del principio. Esta ya estuve al principio. Está un poco de mal rollo. Ah, mira. Pues se coge o tijera. No quiero girarme. Voy a ir creando los rangos. Espejito, espejito. ¿El otro no puedo? No. Pues nada. Ah, aquí puedo darle la cuerda ya. Bueno, vamos a darle la cuerda ya. A ver qué pasa. Acabas de llegar a casa, Xavi. ¿Cómo estás? ¿Estás borracho o qué? Estás borracho. Lo primero que le preguntas. Estás borracho, ¿no? Estás borracho, ¿no? A ver, es que se anima a otro camino ahora. Él es un chaval responsable. Es un ser de luz. No, dice. Aguato la noche, ¿verdad? Sumitos de naranja, piña y pa'lante. Un par de cobatas. ¿Y qué tal Edgar? Edgar que a tope, ¿no? Uy, 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 uy. ¿Me estoy moviendo otra vez del este o qué? ¿Que no me dejo mover ahora? Genial desmadretos. Genial desmadretos. Me imagino. ¿Siendo vosotros dos? No sé por qué me hiciera muy mala confianza. Eh, vaya. Ya veréis en mis historias. Ahora veremos. Encima estás escribiendo mal. Me da a entender algo. Es cuatro. Hostia. ¿Qué hace esa muñeca pegándose ahí? Eso no es una muñeca, creo. Eso no es una muñeca, creo. ¿Eh? 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 Oye, oye, oye. Los dibujos. Es un humor, Black. Oye, se ponen feos los dibujos. No llores, bebé. La noche es dura. Las estrellas se esvernizan las estancias. Oye, que se me van acercando. No. Mamá, te arropo con gran dulzura. No. No se me acercan. Ya estás viendo. Ya no está. Gran amargura. No está, no está, no está. Por favor. Dejarme ir. Estoy más mareada que tres mareadas Todo esto ha sido subirme encima y dar vueltas Jala que guapo Esto es mejor que una noche en La La Land ¡No! ¡¿Qué?! No me jodáis Esto fue un piso especial Como un piso de hueso, pero diferente A ese punto he hesitated ¿Esto realmente funciona? Se ha escuchado algo Es como de lo que había pasado y tanto Vale, ya puedo volver a mis pincelitos ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Sacarme de aquí! ¡Qué hijos de puta! 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 Quiero cerrar Primero busco un lienzo Pero no cualquiera Tenía que encontrar un cuchillo En uno de esos de sierra Necesito uno tan afilado Como una cuchilla de afeitar Así que como alternativo Es un cúter Después con cuidado Despeje la piel El alcohol me ayudó A mantener la mano estable Slayer Softfield Estoy enseñando lo que he tenido ya He conseguido que es trozo de piel Para el cuadro que estoy haciendo Esto que sea sangre Necesito un tarro Y un tubo de plástico Ya había succionado Vasolina anteriormente Sabía como se hacía Pegué el tubo a una vena Y succioné esta Que se me llevó En la boca de sangre Después puse el tubo En el tarro Y no paré de salir El sabor a hierro Me persigui durante toda la noche Porque no pensé en una jeringuilla Y el hueso Necesitaba separar la carne del hueso Al principio no tenía idea De conocerlo Pero después lo logré Que una sierra de humanos La herví Después puse el hueso en el mortero Tenía que conseguir uno Obviamente Era algo que no había hecho antes El polvo con pintura blanca Fue para conseguir una vuelta Para poner la capa Consejos para dormir Vladivir El Vladivir Nunca falle Gon desvanecido No digo nada Pero Ahora que se ven las navidades No es muy recomendable Jugar este juego Jugar cosas más felices De verdad Es que era viernes 13 Entonces Llega la navidad Canal sur Nuestra navidad llena de luz Ojo ojo Que ya sale el retrato Que ya sale Se va viendo Si no me queda nada Me quedan dos cajones Y el susto ese En la cara ¿Cómo se llama? ¿Nombra aquí? ¿El qué? Lo del susto ese De repente El jamsker El jamsker 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 Eso Ahora Que sé que hay un jamsker aquí O sea Es un kare Ay Vaya ¿Te ha pasado algo en el cuello? Sí A ver No puede entrar A esta habitación De mierda Vaya Qué bonito Cuatro Bueno Sigamos Desvanecido Yo te había muerto Pero bueno Oh Izquierda o derecha De hecho Sí Mierda Es una habitación Es una habitación No hay puertas Que no hay puertas Me cago en Ahora No Qué cojones ¿Por qué me troleen así? Vamos a ver Qué he hecho Qué he hecho Qué hagas calles Hombre Vale Ya lo que estoy Tengo en el sofá Primero es así Ah Sí A ver Un sofá ¿Qué hay? Vean Círculos ¿Qué? No 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 Se ha abierto la puerta Izquierda Es detrás Es detrás Ah Que puerta Abro Derecha Delante Izquierda Detrás Izquierda Ahí digo Focalito Cerrada Derecha Cerrada Lo sabía Delante Cerrada Y detrás Cerrada Muy bien Qué gracia ¿No? Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Hijos Te me cago Demasiado fácil De olvidar Eligrante No se llega a un pintura No tiempo ahora Quiero ver la caja No puedo abrirla ahora Vale Todo lo mismo Pues nada No quiero entrar En esta habitación ¿Hola? Nada A ver si había alguien aquí En la habitación ¿Por qué querría parar la luz? Vamos a ver No puedo entrar Intento saltar Pero no puedo En este juego Decídete Que me decida ¿Qué carajo? No puedo entrar Por aquí Ay Vamos por aquí Hostia Bueno El jumpscare Bueno ¿Y qué quieres que haga Que vaya allí? Quiero un abrazo Que quieres un abrazo Soy inteligente Me voy Que putas ratas ¿Quién no quiere un abrazo? Este ser maligno Quiere un abrazo No Ya me cerráis otra vez Los controles son un poco Mierdeas No Joder Hijos de puta Hay que decirlo más A ver Bonito paisaje La noche La noche es profunda Y cerrada ¿A dónde tengo que ir? Coño Al corazón de ella Directo ahí Let's go Quiero saltar Quiero saltar Cuarto la silla Que está cerrada La llave La llave De su corazón Vamos Lo tengo Ojalá y tener yo Esa llave Vale Nada Una rata Parece Ah Te has asustado Por la rata ¿Me está esperando? Que me está mirando Y es rata tuy Sí Como la muñeca antes ¿No? Que está llevándonos El camino Todos sabemos Que es un buen ratón Vaya Ya me cambié el techo Si es que Si es que Vaya Ya voy Pesado Encima lo trata mal Coño Que no sé Que está lleno a puerta ¿Me tienes que hacer Este recorrido? No Miquel Que hijo Trata De haberme dejado La puta llave Hijo de Bueno Ahora que me va ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Uy El viento ¿Qué pensáis chicos? ¿Qué pensáis F chat F Mucha F Puta rata Coño Que me dejéis pasar No Vaya Es que el juego mola Ya ves Tengo que jugarlo no tanto El 2 me han dicho que es una mierda Que no mola tanto Que no da tanto miedo ni nada Quiero subir Vale Me estaba flipando Tu culpa has provocado todo esto ¿Puedo agacharme? ¿Qué? No Cat, dog, rat Tengo que seguir la marca de la rata ¿En serio? O sea, 8 6 7 8, 6, 7 No tendrás que poner en orden según el perro Ataca al gato El gato es el ratón A ver 8, 6, 7 Entonces sería 6, 7 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 9 8, 6, 7, 6, 8 A ver 7, 6, 7, 6, 8 7, 6, 8 Ah, pero en la rata tiene que ser menos 7 6 No 7, sacaré del hype Tranquilo A ver 6, 7, 8, 7, 8 6, 8, 9 6, 8, 9 6, 8, 9 6, 8, 9 6, 8, 9 Es que tienes que seguir la puta línea Ya Ya No 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 Ay, espera, la rata Espera, vamos a hacer como he dicho el perro ataca al gato, ¿no? 5 5 Vale, 2 El ratón 2, 9 Y la rata, ¿qué hace? 2, 9 La rata, ¿qué hace? Atacar al perro 2, 9, 8 La baza muere de miedo Bueno, te iba a decir, dejar un poco y miro en plan 1, 2 Y la rata Es que son 3 líneas, ¿no? De cada Sí Y después esto, el 5 no es nada El 3 está un poco 2 1 A ver, gato es 1 1 1 1 1 3 Pero a ver, el perro ataca al gato O sea, el perro Prueba, prueba 1, 3, 4 Prueba 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 No, espera, a ver Es... Espera, el perro ataca al gato Como habíamos dicho ¿Qué número había dicho? ¿Kono? ¿El 1? 6, 8, 7 ¿Probaste ya? Sí Sí, yo sí te creo que no Ahora, espera, espera 3, 1, no 1, 4, 3, 1 A ver, 6 No Prueba el mismo número al revés 4, 4, 3, 4, 1 3, 4, 1 3, 4, 1 Uy, 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 qué frío hace Oh, grande ¿Se te ha abierto? Sí A ver ¿Cómo lo has deducido? 3, 4, 1 Básicamente, fíjate Yo me he fijado todo el rato En el gato Nunca me fijo ni en el otro Ni en el otro Solo fíjate en uno, ¿vale? Sí Mira, fíjate dónde van todas Y cada una de las líneas O sea, los números del gato Son 1, 3, 4 ¿Vale? Sí Entonces 1, 2 O te queda 3, 1, 4 ¿Vale? 1, 4, 3 O 3, 4, 1 Ah, vale, vale, vale Perfecto Son esas 3 Y si ha fallado la primera Tiene que ser al revés Claro, porque esa es la única que lleva Hostia Esto por dios Es la única que lleva 3 líneas a una, ¿no? No, en plan No, todas llevan a 3 líneas ¿Seguro? Si no, mírate los números O sea, mírate tanto el del gato Como el del perro Como el de la gata O sea, los 3 llevan a 3 números distintos ¿Y por qué has elegido el del gato? Pues no sé Es el primero que me he fijado ¿Será por el dibujo? Porque había un dibujo de un gato No sé, o sea Yo miro al gato Y simplemente he deducido ese Puede ser Y he pensado en el gato Que no quiero ir ahí Que no quiero ir Que sí que puedo pasar por aquí ¿Qué no puedo pasar por aquí? Por favor Ah, vale Ah, vale, no ¿Sigo la rata? ¿Qué dices en todo momento? ¿Sigo la rata? ¿Sigo la habitación? ¿Es la rueda? ¿Es la habitación? Sí ¿Qué hago? ¿Cómo aguantas? ¿Pero qué digo entonces? ¿El código de la rata? Ya No sé No, 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 no entiendo Espérate, espérate A ver El de la rata son tres números El del perro son tres números Y el del gato son tres números Yo me fijaba en el del gato Por la imagen ¿Vale? Pues yo creo que ha sido más por O sea El hecho de estar mirando al dibujo Y pensar en el gato sí o sí O sea No he mirado ningún otro Sí Sí Entonces Claro Cada uno son Son Nueve números Repartidos entre tres nombres Tres, tres, tres ¡No! 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 ¡Mierda! No he visto la otra habitación ¡Quiero salir! A juzgar por el silencio Que ha invadido nuestro hogar Puedo asegurar que por fin Ha perdido el conocimiento Rodeado de botellas vacías Y androjosas Trozos de lienzo Que se han convertido En sus sábanas preferidas Cada vez que pasa Rezo Para que será la última vez Rezo Fremosamente Apasionadamente Dios nuestro Los cielos Dejale romperse la cabeza Y que los sesos se esparzan Dejale cortarse las venas Con los cristales Y que el líquido rojo Fluya Dejale ahogarse Con su propio vómito Para lograr Yo la paz Si no lo haces un día Encontrar el valor Para bajar las escaleras Y sacar con él yo misma Tú Precisamente Debes saber que no es falta De voluntad Lo que me impide hacerlo What the fuck Amén Quería a su marido Nueve números Tres nombres Tres números por nombre Y si sumas Tres más tres más tres Da nueve Con eso he pensado En el Lo del otro También puede ser que Que sea Lo del gato Porque el gato Es el que persigue al gato Puede ser Yo creo Yo me he fijado mucho En el gato Solo me fija En las líneas del gato No he mirado otra Es lo único que sé Yo me cago yo Con estos ojos Ya somos dos ¿Qué? Vaya Voy a decirme Que ojos De puta Vaya Vaya Son las doce ¿Ves? ¿Cuándo es tan tarde? ¿Ves? ¿Cuándo es tan tarde? Voy a abrir la botella de agua Hostia Hostia ¿Qué es ese? Quiere acaparar ¿Qué está venando? ¿Qué hace acaparando ese? Hostia 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 ¿Ves? ¿Qué puedes Pantar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He usado la única neurona Viva que tenía Coño Puta silla Es que sabía que estaba detrás Voy conociendo este juego No No ¿Qué queréis? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? No 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 Pues no tengo ni idea A lo mejor si Es lo que estás diciendo Tú la verdad es que este juego no lo sé A lo mejor si está roto está recordando No sé No sé, es como está enrayado este juego Oh, hay una carta de repente Hola, siento no haberte escrito He estado hasta arriba de trabajo Mentira, tengo que decir que tu última carta Era como mínimo preocupante No me puedo creer que prendiera fuego a todos tus viejos cuadros ¿Por qué haría eso? Sobre todo The Lady in Black Era tu tributo a ella, ¿no? No sé qué decirte, aparte de que necesita Ayuda profesional y lo pronto Tú también podrías hablar con alguien Con todo lo que ha pasado, solo que te vendría bien Quizá no tenga ni que decirte que el comprador Estaba muy decepcionado con la noticia Los nuevos cuadros nos están Vendiendo también como los clásicos De todos modos, seguiré mirando tu Sí, mira Tú mantente firme y mantente tu trabajo Así que aún tienes chispa Tengo fe en ti Amigo de gente ¡No lo tengo! ¡Oh! Me ha perdido la chispa en él Ahí donde te ha puesto No confía No me hagas eso Por nada No me hagas eso Sí, vamos para adelante ¿Otra vez ratón? Venga, irse a cagar, hombre Esa puerta está cerradísima ¿Qué? ¿Qué? Que no ha hecho nada ¿Qué queréis? Pesaos, hostia Joder Son más Mensajes tan agresivos Aunque esté cerrado voy Me gusta ir Let's go Hostia, llueve sangre Merece la pena No merece, vámonos Lol ¿Qué quieres de mí? Te he contestado Hostia Ni Picasso No ¿Qué cojones es esto? Pues nada A ver si puedo darle cuerda a esto No Me he dejado esto ¡Posible! Que no me deja ¿Pero quieres dejarme el juego? Pues a ver si no me deja leer Esa mierda Este juego va más mal Está bien ¿No reías tanto de mí en el Outlast? Pues si no me deja coger lo que quieres que haga Ala, pues se te ha bugueado Sí, se ha bugueado totalmente Bueno, perdón Para la patada de la mesa ¿El qué? Una patada Sí, eh Ojalá pudiera ¡Hala! ¡Hoy consigo! Esa de que te mete luego en el dedo pequeño el pie Hostia, verdad Mientras es verdad que el progreso de algunos artistas está más allá de esos tiempos y se convierte en incomprensibles por los críticos, cuánto para no Este no es el caso Me debe decir que no ha progresado Me atrevo a decir que en todo caso lo que presenciamos es un retroceso artístico Que te jodan a ti también Perfecto Hay mucha ira En esta persona Demasiada, eh Demasiada Cada vez que entro a Discord hay cambios nuevos ¿En el metro? Sí, sí Aquí está ahí ¿Te vas dando cuenta, güey? Soy como Flash Puto Jumpscare Es que lo sabía Es que lo sabía Hijo de puta No mires atrás Si no miro atrás Me tienes que hacer el Jumpscare Ese Nakamura estaría contento Es el Lies of Feet Nakamura estaría contento Hija de puta, Nakamura ¿Has hecho este juego? No mires atrás No mires atrás Tiene que aparecer el Jumpscare Es que es que Ven aquí, ven aquí Con la cara destapada Hijos de puta No, no puedes destapársela Porque si no te vería un monstruo Venir aquí, venir aquí Cobardes ¿Quieres unos cobardes? Pero oye, ¿qué te pasa? Calmate, chiquillo, eh Desde el otro tonto Pueda alterada, ¿sabes? Que vas a pegarle a la pantalla Y yo no quiero que la rompa Un poco doloroso De efecto ¿Tengo que colgar? ¿Qué te van a decir? Que pongas el brazo Un helado de Que no puede ser Yo antes tenía una pieza Y la he perdido Por volver aquí F Eso sí que es una F ¿Dónde meto el brazo? Esto tiene puzzle, eh? Creo Sí, esto tiene puzzle Sí Vamos, de aquí Te necesitamos A ver esto, eh A ver, en verdad no te creas Tampoco soy tan de puzzle Pero Lluvia lo evidente A ver Ah, mira en el techo Y todo Aquí Es la cuerda Hay algo de la cuerda ¿Qué cojones? Yo empiezo a hacer cosas A pagar la cámara otra vez What the fuck? ¿Eh? ¿Ha ido a seguir gritando? Sí Sí Cosas que no te esperas nunca Sí, pues tenía que hacerle dolor A otra gente Que no tenía que meterte los brazos Como tipo Show Una S Por el hombre que estaba arriba Jams Aquí Aquí aparece un Jams Que ya sea Al final del juego O Gracias Quiero encender esta No ¿Layer of Fear? Me encanta el Layer Es Layer Bueno, bueno, bueno Menos, menos Tranquilo, Pitágoras Apaga la luz Apaga la luz Es que había luz ya Vaya Este es Napoleón Está apagado El Napoleón Satani No, 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 no Quiero volverlo a encender No ¿Dónde? ¿Quién camina? Esto, esto, esto No, no Me cago en la puta Es lo peor tocar todo Quiero irme No mires atrás Me cago en todo Hijo de puta No sabía No sabía No mires atrás No intento nunca mirar atrás De hecho, en el PT Cuando te decían de mirar atrás Yo no miré atrás Me he cogido por coger Me parece muy injusto ¿Lo habéis jugado al PT? Yo lo vi en Play En Play, claro El único sitio donde está Claro ¿Y tú? ¿Lo has jugado? ¿Sao? Sí, no me lo terminé Porque Es difícil, ¿eh? No, pero es que En el final No sé Es complicado Sí, sí, es complicado Yo lo leí Que si no sé Que tenías que hacer No sé Menos tres pasos Eran diez pasos Hacia delante No sé qué, ¿verdad? Bueno, puedo enseñar el PT también aquí Y cagarnos de miedo Hay un Hay gente que pasó el PT de la Play a la PC Sí, hay el PT Simulator, creo Pero lo jugaría algún día el PT Para que nos cabemos todos No sé Ahí no era Ah, vale, perdón No sabía hacer a mí El de Will Within Bueno, no está mal No sé qué más miedo me ha dado Pero bueno Me ha gustado De hecho, bueno Hago un susto que otro Y de Ed Space Mira, pues Si te gusta el de Ed Space Blacky lo va a jugar en su canal Próximamente No sé paselo Las DLC Así que te invito Que entres a su canal Y te gunas Y veas jugar a Blacky Al de Ed Space Qué bonito Joder Tiene un cara de salud Tampado tanto Y te metes a ver Y te dan un cara de salud El que el de Ed Space Sí, eso ya se sabe Bueno, se sabe ¿Cómo es el canal? Pónselo, Blackie Mira, soy yo Hola Soy yo Empezamos con esto Muchísimas gracias, Dicour Games Te lo agradezco y te doy un abrazo desde aquí Aunque no pueda dártelo Abrazo la pantalla por ti También está VideoRunners que también sube Cositas de terror Si también quieres seguirlo Sí, también es mi compañero de mercenario Aunque aún está prendiendo Oh, Patri, Patri, Patri Y ahí llegamos a los 101 de combo Ah, llegaste a los 101 Sabes, incluso que tú eres mi rival Y la fuente de todas mis cosas Eres también el único que todavía puedo hablar El único que escuchará No sé si es divertido O solo patético Papo flipado ¿Hay otro camión, Discord? Siempre hay camión, Discord Joder A ver ¿Pues es que puedo entrar aquí? ¿Quién me manda a entrar aquí? Nadie Ahora que no puedo salir Voy a abrir el otro lado Bueno, me voy Paso esa habitación Oh Ya estamos Ha sido lo productivo que habéis hecho No me fío un pelo de esta habitación ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Es que al final Yo iba a entrar al GTA Pero es que ha sido super guay el décito al final Ha sido Es un juego mierder pero te lo pasan muy bien Las cosas como son No debería entrar aquí, ¿verdad? No, voy a ser inteligente Adiós Uy No ¿Para que te ha dado un salto? Ya estamos en esta habitación Dice que Pierre Pillao Samuel con 90 porro Con 90, hostia Una hostia, puta Es que es algo, ¿verdad? Eso no, cae en mi habitación ahora mismo Hostia Madre mía Tengo un problema con Oh, hablando del niño Algunos cuatros desafían las simples palabras Y aún más las críticas Un conocimiento básico de la materia Es una necesidad absoluta Sobre todo, sí que se quiere domarla Babyface Es una pinza única Este cuatro trae decenas de bienes Ese entusiasmo Destaca por lo horrendo que es Tres, nueve Tres, seis, tres Tres, seis, tres ¿Se me vieron los ojos? No soy yo ¿Sí qué? No pregunte No, hostia No sé Pero ¿Qué? Hagan los ojos Fue serio Oh Ya Caquita Oh Putas No No La rata F con la rata ¿Qué cojones del teléfono? ¿Qué cojones del teléfono? Vaya ¿Quién oculta un móvil ahí? Bueno, un móvil Ya voy Ya voy Y yo aquí giro también En un total de casi 300 Aquí giro también Madre mía, lo mato Me voy a quedar los buenos, Miguel Un móvil ya es Tres Seis Tres Espera Tendré que hacerlo así No Cojones ¿A dónde está el...? Otra librería Cojones ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Qué cojones? Esto me me ha recordado muy a David Woodin Donde estaba el mundo así tan rayado Yo quiero que no te coge el teléfono también No me dejan Que quiero hablarte, quiero hablarte Te abandono De que me dispararon Ah, sí Me dispararon, es verdad Es verdad, es verdad Más mal que fue solo en el hombro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cago aquí arriba? Cojones Madre mía ¿Qué teléfono hace ahí el móvil? ¿Qué teléfono hace ahí el móvil? ¿Qué teléfono hace ahí el móvil? ¿Qué efe de disparos en el GTA? Madre mía ¿Qué efe? ¿Otra vez? 3, 6, 4 Hay 3, 3, 3, 3 No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cinco, tres. Voy. Ocho. Cinco. Tres. ¿Qué? ¿Otra vez vos? ¿Qué cojones estoy? Cinco, tres. ¡Ay! Eso es que se vuelve un poquito más raro. ¡Ay! ¿El teléfono volando por ahí? ¿Le disparó también? ¿Quién le disparó? Aunque no pueda saberlo después en... ¿Pero por qué estoy aquí en las alturas? ¡Déjame bajar! Menuda F. Esa casa no es grande. ¡Me suicidio! ¿Se han puesto la mano ahí? Tres, cinco, cuatro. Vale, tres, cinco, cuatro. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Que me subo aquí? ¡Otaku! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ven! ¡Está una puta! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué cojones? Vivimos al límite. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Joder, que me caí! ¡Hostia! Sí, putos móviles que suenen. ¡Ay, qué dolor de cabeza! No, está aquí echando una siestita. ¡Hostia! ¡Se han ganado las pilas! ¡Se desangra! ¡Oh! ¡Para! ¡Uy! ¡Claro! ¿Ves? Me voy. Cierro la estancia. ¡Ya estoy creyendo! ¡Qué la puta hostia! Es que la verdad. ¡No! ¡Joder, que me fui a crear... ...otro... ...jajado! ¡Ya empezamos! que no me deja salir por dios ahora que tengo que hacer ah es limpio i needed something to add the how should i put it final touches a finger i needed a finger chopped it off easier than sawing a leg washed it dried it in an oven fell asleep almost burned it will i manage to pull this off dried it in an oven dried it in an oven oh yeah, i want to read it prueba y error ostia, i'm going to play this 4 pues nada chicos ya estaría ya estaría ya tengo el dedo falta una cosa ¿qué hago con el dedo? uy va tomando ya aspecto de mujer ¿qué hago? ¿me lo paso? ¿lo dejo mañana? ¿otro día? votemos hombre, a ver ¿te queda muy poco? sí, solo me queda uno ah, entonces terminalo ya y te lo quito de encima vaya pocas fotos tengo joder todas páginas en negro vale pero hay error venga, vamos a ver la última cosa ¿qué hacemos aquí? izquierda o derecha izquierda o derecha vaya interesante vuelta nos estamos quedando sin manzanas vaya importante hostia, si hay manzanas hostia, si hay manzanas hostia, si hay manzanas mira, ahí tienes ¿pero puedo o no puedo cogerla? no, yo también tenía ganas de cogerla me desvanezco me desvanezco me desvanezco son bichos me atacan los bichos son bichos son bichos son bichos Este pasillo no invita a la tranquilidad Me encanta ir atrás y mirar atrás Me encantaría darle dos hostias De hecho a una muñeca quería darle dos hostias antes Aleja tío puta que te he rido hostias ¿Sabes? De esa manera Vamos a morrar así No puedo salir de aquí Quiero salir de aquí Hostia Se ha cerrado No mires atrás Vaya Mundo de color Vaya Hostia Hostia ¿Qué cojones? ¿Qué haces? ¿Me voy a tirar por ahí? ¿En serio? Vamos, vamos a saltar ¡Adiós! ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño? Vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Coño, abre ya Esto está cada vez más negro, ¿eh? Está tan negro como el futuro Dale, tú Dale, tú ¿Qué coño es? ¿Me tiró? Una caja, pero nada Tira por la lógica El que hizo este juego es muy fan de Resident Evil 7 Literal Uff Creo que es al revés Este salió antes que Resident Evil 7 Bueno, cuantos de los de Resident Evil 7 Se copiarán Segarás Segarás De Segar ¡Ay! ¡Oh, me ladrón! Oye, señor Agente ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Vale, sí, sí, sí Ya sé que Segar es Ya sé que Segar es No, no soy capaz de pintar ¡Hola, ouija! No quiero parar esto, me voy Oh, una carta Estoy amado Señor, a mi mujer le encantaría tocar en su boda Por favor, llávanos esta noche Para contarles Nuestro número es 363-853 ¡Hostia! El que estaba poniendo todo el rato En el En el teléfono No os habéis dado cuenta, ¿eh? ¡Hola, droga! ¡Ja, ja! Ya ves ¡Hola, droga! Ahí viene 3 6 3 ¿Cuál era? 8, 5 8, 5, 4 La droga ¿Qué más? No sé A ver 363-853 ¿Cuáles eran los otros números? ¿Cuáles eran los otros números? Hostia ¿No os acordáis de los otros números? ¿No os acordáis de los otros números? 363-853 No os acordáis de los otros números, ¿verdad? A ver Voy a poner Hola No me cago ahí Sí, no me cago ahí Blackie, ¿me puedes mirar En Light of Fear El sitio de la Ouija ¿Qué hay que hacer? Porque creo que puedo pasar eso Y irme a otro sitio Pero quiero ver ¿Qué pasa? ¿Quieres que te lo mire? Sí Es que hay que poner la Ouija Supongo que son los números esos Y otros números más No sé A ver, te explico, ¿vale? Te voy a decir los números Espera Follow Vale 3-6-3 3-6-3 8-5 8-5-3 ¿Y cuál es eso? Solo falta 3-5-4 3-5-4 Y le das a Yes Yes Vale, gracias ¡Hostia, hostia! No, no, no Ha sido mala idea hacerlo ¿Esta? A ver, tengo un retrato de estos ¿Qué que lo hiciera? El bot de este te había metido en el de AFK ya y todo ¿Qué bot? No, no, no Me metí solo Le di clic pensando que era un canal de texto No, no, no Creo que debería estar feliz Porque no es así Tengo una hija preciosa Creo que lo es Sé que lo es ¿Cómo es que no puedo mirarla sin sentirla? Hostia Solía tener un cariño Solía tener un cariño a su esposo Encantado, sensible Ahora todo lo que ve a su nombre es extraño Que lo único que le importa son sus cuadros Casi importarse Todo esto no tiene sentido La música solía ayudar Pero ya no Joder Ya está la hija y todo La hija puta esta No, si querés que venga Ayúdame Estamos en esta habitación Hostia No sé si hay ruedas con una lámpara puesta ahí Hostia No ¿Qué? ¿Qué? Lo normal Lo normal que va a hacer es que se convierta Hostia Se ha caído Salgo en un baño Es un cuchillo Este es el resplandor Tengo que ir ¡Abre! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué has hecho? ¡No! 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 Voy a mear Voy a cagar Esto de no reflejar Refleja el techo Vaya, es lo normal, sí Totalmente Estoy de acuerdo con P.Coregamer ¿Ves? Se cierra la tapa Yo me sentaba y cagaba La verdad Y le dejaba un regalo al pantalón Quieres que mire Quieres que mire Lo que nunca he sentido ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Ay! Que entre ¿En serio? ¿Que entre? ¿Qué? ¿Está la señora esta? ¿Pero qué quiere a este hombre? Tío, la vieja esa parece que está haciendo brindar ¿Qué te vas a matar? ¡Aquí lo te tuergui! ¡Ja, ja, ja! ¿Tengo que continuar? Ay, perdón Me tengo que mantenerlo Lo siento ¡Ah! Vamos para allá ¿Qué coño es eso? Coño, la derecha Lo normal Ves una mañera con agua Y dices Pues voy a meterlo Hostia Hostia ¿Qué haces ahí? Yo casi Hostia Estoy en agua Hostia 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 No. Watch out. A ver Estaría guay que te dejase coger el cuchillo Ah, te deja, creo Si, lo he mirado antes No, no ¿Qué? Las damos otra vez Es un juego más tétrico, tío Has oído que no podía acabar así Nunca acaba, este juego nunca acaba ¿Qué se ha cogido eso? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis? Y arriba Pues, no sé ¿Aquí estamos? De otra manera Uy, que doy vueltas ¿Sabe de decir la habitación del niño o la niña? Una raya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no ¿No puedes sentarme? ¿Qué pasa? ¿Me quieres? ¿Una rata? Es una pantera por lo menos jodido De rata no tiene nada ¿Qué coño hago aquí? ¿Tiendo la luz? Ya estamos con los cuatro ceros Pues no sé qué hacer No me hables de pantera que con los Puma tengo muy mal pasado Joder, no sé qué hacer aquí Oye, Sao Sí Luego necesito preguntarte algo Bueno ¿Ya estoy girando sola? ¿Dónde, dónde? Dios, qué coño Qué bonito en coca Pero eso siempre Mira, que se me venía sola Que no sé qué hacer aquí ¿Qué hacen los orsitos rodolando por ahí? Demuestra que la cocaína siempre te hace miedo No sé Es que no sé qué hacer Me he tirado a la cama a dormir Esto es el fin del juego Muy probable Atrapada en este bucle No, hay algo ahí Tiene que haber algo Sí o sí Bueno, no sé Abajo te salió una lupita para ver algo Pero no sé en qué No, eso es lo de la verdad Sí, pero se ha abierto y nada Ya, en esta quinta parte también Me siento aquí Miro por aquí ¿Qué quieres para dar vueltas? Hostia Siempre hay algo Siempre, siempre hay algo ¿Dónde? No sé saber Pero siempre hay algo ¿No para dar vueltas? Qué mal rollo, ¿no? También es que como que Eso de que de vueltas Cada dos por tres Me da un mal rollo Ahora no doy vueltas Pues no sé Se ha mirado todo Una idea Bitcool Games Cuadro este Joder Puta atascada aquí ¿En serio? Dices auto lo que ha cambiado El disco Madre Dice el canal de bienvenida Mi idea tía, ya ves No sé Los cuadros estos, no Aquí no Aquí hay una persona detrás del cuadro Viendo, me da un mal rollo En verdad Tío, ahí hay, te lo juro que ahí hay Ahí hay cinco ¿Viste el movimiento con la mano que hace? Sí, sí ¿Dónde sacas esos hijos? ¿Hm? ¿De dónde sacas esos hijos? Porchan Porchan No sé lo que es porchan No Es una página ilegal Es broma Lo saco en plan Buscas No sé No sé No sé ¿Qué es? En plan Solo tengo los gits de esas chicas Porque la comunidad los hace Pero Si buscas Mengera-chan Ese es el nombre del personaje No sé qué hacer Esto me ha ativado, eh No hay nada que hacer aquí Acabo de encontrar algo muy gay Un momento, a ver Re ultra ¿Qué coño era eso? Yo Ya te estás poniendo un vídeo Que no sé pasarme esto ¿Qué coño hago aquí? Te me puedo dar vueltas Ahora para que sea lo puto más sencillo Seguro que es una tontería Creo que este es el último capítulo Se viene, chicos Se viene A ver A ver qué tontería es ¿Qué cojones está este hombre? A ver Ay Ay Bien Bueno Mientras está a punto de pasárselo Sí Sí, Mengera-chan Se llama Súper mona el personaje Me gusta mucho La waifu Momentos de publicidad Momentos de publicidad Ojo ¿Ya lo ha hecho? A ver Mica Organs, lo siento Te estás aburriendo A ver ¿Qué es lo que hace este hombre? ¿En serio? ¿Es eso? Ya eras tú Que era lo más estúpido que hay Capaz Mira Me lo imagino Porque he pasado por ese sitio 20.000 veces ¿Qué es? A ver Yo quiero ver esta ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! Este puta Tío Instagram Me mola Me mola ¿Qué es? Sigo sin salir de esta habitación. 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 Me están volando ahora Que no son botch No hay huevos No hay huevos No hay huevos Ahora salen 14 y 14 en tu stream 14 14 ¿No se va a ir buscando fichitas? ¿Lo he visto? ¿Sí, no? Ah, que se me ha abierto esto ya Vale Al final lo voy a dejar para mañana Nadie me da follow Pues sale para mañana Os jodéis Putos botches de mierda Si le da el foie para terminar la historia Claro Hacer caso a Shao Nada Que verdad, tío Vaya panta la autista Autistas todos Autistas todos Autistas todos autistas ¿Por qué no puedo pegar puños aquí en este juego? ¿Por qué no puedo pegar puños? Te revienta el tablero de donde Voy a reventaros Hijos de puto Pero madre mía ¿Veis? La agresividad está saliendo de mí No, si ya tenía agresividad Hasta que te cargues el teclado jugando a seguir No No, eso no Esos son los putos botches Unos putos botches Hijos de Botch 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 Mariana Misariana Mariana Mariana Puto bot de mierda Cindres ha dormido Bicordias también Chaviva La servidia Tienes la que estáis dando cosa La pobre La pobre La pobre está ya Muertísima Permitir Algo de Mi culo está dormido Hijo mío Puexito Pico ya se ha muerto Sí Se ha hecho F Se ha hecho F Ha estado luchando por sus sueños Ahora mismo Bueno ¿Vais a jugar a los mercenarios? Ajá Yo sí Y él también Pero no hacéis directo a mercenarios Hostia Voy a ver el chat Como ha cambiado Canal 7 5 Stream Y el chat Este Está comunitario El chat Stream Hostia A ver Oli Luis A todos A ver A los dos Con la imagen ¿Qué culo? Estás despierto Bueno Pues buenas noches Mañana Mañana no Lo acabo Bueno Mañana no Coño Que me conectaré Pero no No creo Que juego El domingo Lo acabo Muchas gracias Te despierto Ahora te digo Buenas noches Por Discord Buenas noches Botch De mierda Hijos de puto Es que de verdad Es que Te daría para allá Yo los mataba Bueno Buenas noches No creo que Yo los mataba No creo que No creo que No creo que Que me conectaré Gracias.